Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy voy a jugar Zula, sí, hoy voy a jugar Zula, Cracks, ya pues tengo unos vijitas sin jugar Zula, entonces pues me provoco jugar Zula y grabar Zula y que ustedes lo vean. Hoy voy a jugar con Jur, que ya pues está siendo amigo del canal, ya está viniendo bastante seguido. A ver, preséntate, Cracks. Hola, brothers, ¿cómo están? La verdad quiero decirles que muchas gracias por lo que nos han estado dando a ambos y pues vamos a darle con toda, ¿no, manito? Estamos más motivados que nunca. Estamos siendo muy apoyados y pues mientras más apoyo tendremos, más videos les traeremos con más ganas y pues no los quiero enrollar más y comencemos con unos momentos divertidos y momentos súper épicos que me hice triple, me hice muchas kills muy buenas. Un duro, un duro, un duro, Crack. Sí, Crack. Como el Franco, pues estoy mejorando bastante, Crack. A ver, la verdad, las cosas como son, Isaac tiene talento para jugar con Sniper en Zula. Bueno, Crack, a ver, dejen su like si quieren que vuelva a traer a Jur, a Free Fire para jugar unos duos, unos clasificatorias, así como con Bricko. Sí, ahí también le estamos dando duro al Free Fire, así que apoyen mucho, mucho like. Revienten también el botón de suscripción, ¿no? Que no les cuesta nada. Obvio, Crack, no les cuesta nada. Es gratis, es gratis, Crack, es gratis. Y yo vivo de eso, Crack, vivimos de eso. Entonces, pues nos apoyarías mucho, la verdad. Las cosas como son me apoyarían mucho. Así que, pues, dejen su like, los quiero mucho y comencemos con el video. Si estás en Venezuela y quieres comprar tus diamantes de Free Fire, te recomiendo que acudas al grupo de recargas gameplays. Yo realizo mis compras en Bolívares y lo mejor es que es un tipo de venta confiable. Aquí abajo en la descripción te dejaré su Instagram para que los contactes y tengas una compra exitosa. Ya que yo recargo mis diamantes ahí y te puedo asegurar que es un método de compra segura. Uf, ni siquiera lo vi, lo maté. Maté otro, maté otro aquí conmigo. ¡Triple, triple, triple! Buenísima, buenísima, bro. ¿Viste que esa pistola es lo último? Es buenísima. ¡Triple kill! Vamos por el 4, ve, 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 por el 4. Voy, voy, voy. ¿Dónde está el 4? Ven, 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 ven. Voy a ver, voy a ver. No, pero me agarraron entre dos, loco. ¡Qué rato asqueroso, man! Estaba ahí esperándome. No, es que me dan un tiro nada más y ya. Es que te dije que había gente aquí, te dije que había gente aquí, bro. Corre, corre, corre. Vale. Buena, 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 buena granada. Buenísima. Venga, piso la, piso la, piso la. No, lo dejé tocado, lo dejé tocado, loco. Lo hiciste muy bien, de hecho. Te fuiste, te fuiste a la, a la guerra, ¿no? Pero vente, vente ya, vente ya, que ya no hay nadie allá. Vente, rápido. Te doy la bomba sola acá. Bueno, estamos tres, pero entre más, mejor. Medio, cuidado, medio. Mira, medio, no hay nada. Bien. No, desde ahí por caracol, por oscuro, sube. No. Voy. Hay que, hay que cubrir solo la bomba. Está aquí, está aquí, loco, está aquí. Está aquí donde estoy yo, bro. Espera a ver si te puedo apoyar. Te tío a 18 de vida, te destino. Cubre compañero. Bro. No, la bomba no ha sido activada. Porque no tienes el cambio rápido. A ti te llamarían el próximo Asidraín, el mejor sniper de Zula. Exacto. Ah, bueno. Vamos a comprobarlo. Ok, bueno, te me cuidas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuida, eh. Pero es que no entiendo cómo pegas así, ese sniper, si eres nuevo. A ver, vení. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Me suicidiste. ¿What? ¿Cómo te suicidiste? Es que hay ahí un hueco con púas. Uf, te lo pegué justo, pero no te dió, loco. ¿What? Bro, bro, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo llegaste ahí? Yo dije, ¿por qué estás haciendo así? Hola. No, 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 no. Mentira, mentira, mentira. No, what the fuck, man. Me acabé. Buenísimo, loco. ¿Te quedaste quieto? Sí, 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 sí. Pensé que iba a fallar. ¡No! Eso fue falsísimo. Recontra falso. ¿Sabes qué? Ya me he hecho. ¡Ah, ah, ah, ah! Ilegalísimo. Ilegalísimo. Ilegalísimo, eh. Ilegalísimo. Lo faqueo. No, 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 no está recargando el arma. No, es ilegalísimo, bro. Es ilegalísimo. Que, que, que me motivo, eh. Que me vengo arriba y te reviento el escroto. Venir. 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 No, te di. Te di justo cuando ya. Venir. Estaba motivado y aún así me mata. Y aún así me mata. Y pone el sticker de llorar. Ah, bueno. Ah, bueno. No, ya. Te voy a hacer un... Te voy a hacer un... Me agarraste en un momento. Yo creo que mal para ti, bro. Porque estaba entrenando hace rato. Venganza. Sí, buenísimo. Alto hecho del que me... Te dije que la KTR tiene un poder adentro, crack. Yo no te estaba apuntando y te digo. La tienes con el cuento. No. Vamos. Venir. Venganza. ¿Quién es? Te dije que tienes hacks. Esta arma. Esa arma es caca. Pero tienes hack. Nada que dar, bro. ¿Qué? ¿Cómo me diste, bro? Tienes que abrir todo eso, loco. Tienes que abrir todo eso, loco. ¿Cómo caí, bro? Mi personaje cayó como... Todo chistoso. Como ella... Como cuando ella te dijo que no. Y... Me pongo pro, me pongo pro, me pongo pro. Ponte pro, ponte pro, bro. ¡Ay, la mierda! Y con la Skout. Uy, qué buena. Y con la pinche Skout. Era un arma... Un arma normal, ¿no? Pero me da con esa caca de arma en la cabeza. Como que caca. Sí, la Skout es caca, bueno. Ah, bueno, ah, bueno. Te me cuidas. Tengo la Skout también. Un compre, 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 compre. Mejor, crack, porque me estás haciendo una humillación. Mi cuchillo verde. Mi cuchillo está verde, bro. Es que soy... Uy, tocó contra puros niveles bajitos, ¿eh? Te dije, te dije. Te dije que te iba a contocar. Bro, tengo una mariposa. O es... No le fallé ni un tiro, man. Sí, sí, mira, está ahí, está ahí, te lo dije. Siempre se sube a caer la gente. La bomba ha sido activada. Bueno, chicos, eso fue todo el video. Si les gustó, denle like. Si quieren que siga subiendo Zula, pues solo dejen su like, cracks. Pues la verdad, he estado viendo que ha sido muy apoyado, pues, el video que subí de Zula. Así que, pues, dejen su like si quieren que siga subiendo Zula. Yur, ¿cuántos likes si quieres que siga subiendo Zula? Pues yo también. Dejen en plan unos 2.000 likes, la verdad. Espero y revienten el video, inclusive. Dejen bastante apoyo. Y, pues, un gusto jugar contigo, Isaac. La verdad, pues, yo creo que 2.000 likes está muy fácil para volver a jugar Zula. Así que, pues, está muy fácil para ustedes ese reto, cracks. Dejen su like. 2.000 likes si quieren que vuelva a jugar Zula. Pero esta vez con ustedes, con suscriptores que jueguen Zula. Así que, pues, aquí abajo en la descripción está el canal de Yur. Para que lo vayan a apoyar, loco, porque es un duro. Y, pues, loco, despídete, Yur. Bueno, pues, eso es todo por hoy. No olvides que si te gustó, te invito a que te suscribas y le marques la campanita. Eso es todo. Y que la suculencia se propague. Oh, yeah. Mucho cring, yo. Adiós.